Hola, soy Felipe Aguilar Esto es Full Runs TV Bueno, yo he estado vinculado al deporte desde muy chiquitito Partiendo por el golf, yo empecé a jugar golf a los 9 años Pero antes de eso yo llegué a el colegio, jugaba a voleibol por el colegio Siempre jugué a la pelota toda la vida Entonces siempre he estado muy involucrado en todo lo que tiene que ver con deporte Y especialmente al aire libre Toda la vida mi familia me apoyó mucho en lo que es el tema del deporte Pero siempre me tuvieron una pura exigencia Era poder estudiar Tenía que terminar mi colegio y después terminar una carrera universitaria Antes de poder me dedicar profesionalmente a cualquier deporte Entonces tenía un objetivo claro, un norte donde tenía que llegar Pero tenía ciertas condiciones, requerimientos que tenía que cumplir antes de poder hacerlo Un acercamiento particular con Full Runs fue a través de mi mujer Loreto empezó con el tema del running Y en general para poder compartir un poco con ella Tenía que salir atrás de ella correteándola Para poder conversar con ella porque corría mucho Entonces a través de eso empecé poco a poco a acompañarla en sus eventos Y obviamente como son todas las cosas Uno empieza a correr un poquito, después empieza con el tema de la bicicleta También me encantaba hacer mountain bike Y tenemos muchos amigos relacionados con el triatlón Que ya le dijeron a Loreto Ya que haces bicicleta, ya que corres, te falta solo nada y ha sido una triatlón Y ahí fue cuando yo realmente enganché Yo creo que la triatlón es una disciplina realmente fascinante Creo que ha sido un muy buen momento también para yo poder alejarme de mi trabajo Que es el golf Para volver un poco a echar de menos el golf a través de hacer otro deporte Me acuerdo una vez que yo corrí Pucón Y la Loreto corrió Pucón Le regalé una hora de tiempo Hicimos una competencia, una apuesta que no me ganaba Entonces siempre estamos tratando de esforzarnos un poco más de lo que podemos Pero ha sido un periodo de crecimiento Tanto deportivo como personal muy muy entretenido Porque el grupo que se forma dentro de Full Runner Es un grupo distinto a los que yo haya conocido antes Se produce un trabajo de superación interna Pero sin mala competencia, es una competencia sana A través de Loreto que entré yo Y nosotros tenemos tres niños De los cuales la más chiquitita salió a tirar atleta heavy Y trabaja con los Full Runner Kids Junto con su entrenador que es Sergio Larcón Así que allí se produce también una química muy especial Entre todos estos niños Que se ha creado también a través de los mismos padres Que también somos todos Full Runner Hemos sentido y tenemos dentro de este grupo de Full Runner Una familia, una gran familia que va mucho más allá que el deporte Desde acá les mando un gran abrazo Ojalá que esto aporte Y nuevamente no se olviden de tratar de hacer deporte Cualquiera sea Les mando un abrazo Full Runner We'll find some lives We'll find some lives We'll make it our world better Bye We'll find some lives